el príncipe william opaca a su hermano de nuevo y les cuento qué fue lo que pasó y por qué este análisis que te traigo hoy además qué es lo que está pasando con la pareja de harry megan y los reyes carlos y camila han causado un furor en france todo esto te lo traigo en este vídeo porque ya sabes que acá desglosamos tuto les comento y les cuento que ya sabemos que el príncipe william estuvo en new york haciendo las obras que hablamos anunciando los airship prize los ganadores o los nominados no porque todavía no han ganado esto va a ser en singapur los finalistas estuvo anunciando estuvo también reunido con el secretario de las naciones unidas estuvo coincidió con la onu estuvo reunido allí pero qué pasa hubo algo muy interesante que se desmintió aquí que había pasado con harry megan y que el mismo william sin querer lo ha desmentido el príncipe william estuvo en el central park corriendo a las 6 de la mañana ustedes creen que no habrá algunos paparazzi alguna gente que lo habrá reconocido al príncipe william del reino unido estoy muy segura que sí pero qué pasó allí absolutamente nada porque new york todo el mundo está acostumbrado a ver celebrities a ver gente por todos los lados simplemente hay fans que se acercan se asoman te dice mira qué bien me gusta esto me gusta aquello pero así al nivel en que harry megan describieron y cuando estuvieron en new york que hubo una persecución casi catastrófica señores yo creo que de todo lo que nosotros hemos discutido después de la entrevista de oprah winfrey hasta el día de hoy yo creo que lo más vergonzoso han sido dos cosas uno lo de new york lo de la supuesta persecución y que el ejecutivo de spotify haya dicho que ellos son estafadores o sea que las cosas se hayan desmentido miren yo les voy a decir algo si ellos tuvieran vergüenza ellos hicieran un hoyo en la tierra sacarán arena 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 y se metieran allí por un tiempo hasta que las aguas se calmaran porque después que se desmintió que hubo vídeos y todo lo que pasó en new york y que no hubo ninguna persecución yo mente yo me metiera debajo de un tarro de un árbol y me quedara ahí hasta que dios quiera porque la verdad que eso estuvo bastante fuerte la percepción que ellos estuvieron que ellos tuvieron que de la persecución entonces william en estos días hubo muchos fans muchos fans que querían tomarse foto con william estuvieron fuera esperándole estuvieron muy contentos muy felices incluso hubo encuestas donde hubo personas que estaba diciendo que prefieren a william no es la encuesta de la gente en la calle recuerden que encuestas serias han sacado a william como líder dentro de los mismos eeuu de américa donde vive harry su hermano que se supone que ya que él vive allá y que es de la realeza debería él tener un estatus mayor entonces william aquí ha cancelado a su propio hermano sin tener que hablar sin tener que decir nada la gente estaba queriéndose tomar fotos con william la gente estaba queriendo o sea cosas con william lo tomaron como un hombre sexy porque muchas personas les gusta él físicamente y es un ejemplo como vi yo el tweet de una persona de un hombre dijo el ejemplo de masculinidad y de seriedad y de como como de liderazgo es este señor es william lo ves y simplemente sientes un respeto por él su lenguaje gestual la forma en que se comporta de manera decente de manera de manera correcta no tienes que dar muchas vueltas no tienes que preguntarte a veces simplemente con la educación que tiene una persona lo puedes ver hasta en los niños o como lo criaron o cuáles son sus modales como ves que un niño se comporta en una fiesta de niños un cumpleaños en cualquier situación tú de una vez te das cuenta cuál es el fin de ese niño o sea cómo se está comportando lo mismo con una persona adulta ves a una persona y simplemente determinas aunque sea en intimidad quien sea porque no es un santo pero por lo menos demuestra que es alguien en quien la gente pudiera tener como su representante que no es lo que pasa con su hermano harry ni con megan muchas personas dicen es que no hay cosas que están demostrando ok si tus acciones son las cosas más las cosas escandalosas que lo positivo pues entonces no hay nada más que hablar aunque seas lo mejor del mundo persona muy buena pero no estás demostrando esto y eso es lo que vemos con william bueno el caso es que las opiniones positivas de william subieron increíblemente muchísimo más de lo que estaban con su visita a new york fue una cosa muy bonita y muy representativa para la corona y hablando de eso los reyes camila y carlos están dándose la dulce vita hulala en france han estado en francia con el presidente manuel macron y su esposa bridget macron y esto ha sido una tendencia porque la vestimenta de camila ha llamado bastante la atención este vestido ese vestido ha estado en todos los lados de dior una cosa espectacular para ella para su edad para su estatus yo pienso que después que camila se está asesorando mucho mejor porque antes ella no vestía de esta forma y ya vengo hace un tiempo hablando de cómo lo bien que camila la reina camila se está vistiendo independientemente que te agrade o no a veces hay que distinguir y sacar las cosas como a ti te cae una persona de cómo es la ropa o sea la ropa es muy bonita ese azul ellos no sé si fue una combinación a propósito o algo bien protocolar pero les quedó bien bonito ese día la cara de bridget estaba con un poco seria ahora qué le pasa muchos decían que por su lenguaje gestual la señora estaba como un poco incómoda pero al final de cuentas estuvieron en una cena pero qué hubo en esa cena eso fue una cena donde hubo de todo lo bueno que cualquier persona quiere comer hubo un menú donde en ese menú obviamente se buscó la aprobación tanto del rey carlos como de la reina camila algo muy protocolar pero muy de francia pero que también bien agradar a todos había unos 160 invitados en una mesa donde ellos estuvieron esta cena que fue bastante bastante de la altura no del momento hace meses que ellos estaban esperando tener esta cena primero se canceló por las huelgas y los disturbios que había en francia pero ya esta cena se llevó a cabo y claro está ellos tuvieron allí de todo hubo una langosta azul un queso azul hubo una comida una una cosa deliciosa una compota de frambuesa y unas aves de corral y unos protocolos y unas cosas qué bonito que me hubiese gustado estar ahí también porque no me invitaron a esta cena me hubiese gustado Manuel Macron que me hubieses invitado a esta cena no sé cómo para cubrir no sé cómo quedarme por ahí en una esquina no iba yo a molestar no les iba a preguntar nada no sé por qué no me invitaron a esa cena porque todo lo que había allí era exquisito exquisito y bueno hubo muchos comentarios positivos el rey carlos tercero dio un discurso en francés muy de ya saben y dijo que quiere que estas naciones estén unidas ha habido mucho con mucho conflicto después de lo de la unión europea y entre otras cosas muy políticas que allí se discutieron ellos tienen la esperanza el interés que sigan en unión tanto es así que los protocolos reales se fueron o sea allí camila no estaba con tiaras pero también emmanuel macrón le hizo este guiño le picó el ojo a camila y estaban como de lo mejor luego estaban jugando ping pong luego o sea fue una agenda y ha sido una agenda bien tratado muy bien según el rey carlos con mucho protocolo con muchas cosas y los han tratado perfecto creo que la entrada de la familia real británica después de las vacaciones ha sido muy positiva pero déjenme decirles que lamento quitarles la positividad porque el hijo pródigo o el hijo no pródigo porque no ha regresado a casa harry está muy sentimental déjenme decirles que según un portal express ha comentado que hay una fuente muy cercana a harry que ha dicho que él extraña su pasado en el reino unido como si que extraña su pasado en el reino unido y que le gustaría ser parte de nuevo como de esas cosas a ver que él ama su vida actual porque no es que no la ame no pero que él extraña mucho su vida en el reino unido que yo les dije a ustedes durante invictus games yo les dije que mi percepción era que él estaba sentimental que eso no fueron unas lagrimitas que salieron ahí porque le estaban simplemente cantando cumpleaños a cualquiera le cantan cumpleaños y ya te quedas ahí gracias amigos muchas gracias no él estaba así por algo más él está extrañando su familia y se los dije a bueno pues aquí lo confirma ahora ha salido esta noticia que harry está extrañando su vida en el reino unido y que pretende que pretende seguir yendo como más a menudo al reino unido y además escúcheme esto que él está esperando que el rey carlos le llame no no señora es que yo no puedo creer que sea tan descarado sí que esta fuente ha confirmado que él está esperando que el rey carlos su padre le llame o que su hermano le llame harry siéntate pero siéntate bien cómodo porque no creo que esa llamada sea en mucho tiempo no creo que lo sea porque simplemente lo único que ellos han hecho en estos días fue extenderle la invitación para la coronación porque bueno porque si no lo hacían iban a decir ay miren como lo tienen el pobrecito como lo tienen el pobrecito que ni siquiera le llamaron para la coronación un momento importante para su padre no lo llamaron si no lo hacían esto iba a pasar pero imagínense ustedes todavía es el momento en que harry hace un par de meses hace poquito todavía se está hablando de lo mismo en la corte todavía todos esos papeles y esas declaraciones salieron a la luz siguen las cosas frescas cuando imaginamos que ya las cosas han pasado han calmado viene algo viene algo y hablan de nuevo sobre algo cuando no es scooby-doo que ahora viene el libro de scoby y supuestamente fue él solo con fuentes cercanas al palacio que tantas fuentes cercanas al palacio tiene scoby cuando todo el mundo sabe que scoby es amigo de harry y megan y ellos pretenden que carlos y william les llamen si cuando hicieron el intento de llamar a megan para que vaya a la coronación ella se negó y dijo que ella tiene que cuidar a los niños y ahora quien está cuidando a los niños se fue por una semana para invictus games quien estaba cuidando a los niños pero no obstante ahora resulta que ella estaba en la boda de su amiga misha supuestamente estaban allí se le vio la calva a harry allí sentado adelante y supuestamente los invitados dicen al momento que estoy grabando esto no sé si después de editado y subido puede ser que sí que se confirme que ellos estaban en la boda pero bueno la boda es allá en el reino unido no han llegado a su casa señora como es eso que megan no quiso ir a la coronación pero está yéndose invictus games alemania por una semana más otros días por ahí dando vueltas y pasándose la dolce vita quien está cuidando los niños como es eso que no podías dejar a tu hijo dos horas de su día de cumpleaños regresar y celebrar con tu hijo en la noche como hizo harry y estar allá con la familia si realmente quieren hacer las paces no me vengan a mí con esto lo que pasa es que con todos los los dimes y diretes en estos días con todo lo que se ha dicho de ellos ellos han tenido que bajar un poco han tenido que verse obligados a bajar un poco lo que pasó en invictus games fue algo increíble o sea se suponía que era algo que correspondía harry todo pues pues mega marco se robó el show entre otras cosas y esto es lo que ha estado pasando ustedes que piensan soy adrián hernández y esto es tal como es o